¡Está roncando! ¡No hubo advertencia! ¡Bienvenido a Ryan's World! ¡Hola chicos! ¡Hoy jugaremos a Bad Dog! ¡Es Ryan contra MK! ¡Se juega así! Tomas una carta, son dos huesos amarillos. Significa que debo usar esto para conseguir dos huesos amarillos y no despertar al perro. ¿Y si despierta el perro? ¡Se despertó! ¡Se despertó! ¡Ryan! ¡Ryan está despertando el perro! ¡Wow! ¡Si se despierta el perro! Chicos, el perro está dormido. Entonces, tómale una carta. ¡Es un hueso azul! ¡Dos huesos azules, Emma! ¡No despiertes al perro! Emma puede usar sus manos. Es difícil para un niño pequeño. ¿Qué? ¡Uno, dos... ¡Bien! ¡Buen trabajo, Emma! ¡Muy bien! ¡Le toca a Ryan! ¡Creo que es muy fácil! ¡Sí! ¡Oh, un hueso rojo! ¡Oh, un hueso rojo para Ryan! ¡Qué fácil! ¡Ryan espera que gane! ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! ¡Son huesos azules! ¡Dos huesos azules! ¡Uno! ¡Uno! ¡Bien! ¡Uno más! ¡Listo! ¡Buen trabajo! ¡Huesos azules de nuevo! ¡Esperen! ¡Ahora quedan pocos! ¿Puedo tomarlos con las manos? ¡No! ¡Están muy abajo! ¡Tú puedes! ¡Ryan! ¡Tienes nueve años! ¡No! ¡Jeje! ¡Debes tomarlo! ¡Oh! ¡Huele a perro! ¡No te la acerques! ¡Huele a perro! ¡Huele a perro! Puyi, apensa! ¡Lo despertarás! ¡Dos! ¿Lo logrará Ryan? Falta poco Sí ¿Bien o no? No te despiertes No hubo advertencia Ah, Ryan perdió Ryan perdió Bien, comencemos de nuevo Sí Pondremos los huesos de vuelta Muy bien El perro está despierto Así que le daremos una palmadita Y esperaremos que se vaya a dormir Vete a dormir, así, eso es Puede que haya perdido la primera ronda Pero ganaré la segunda ¿Quién comienza? Yo Bien, comienza Ryan Oh, hay que encenderlo Sí, un hueso rojo, eso es todo Bien ¿Puedes hacerlo? Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí Hueso azul No te necesito, hueso azul Oh, oh, oh Ay Es el rojo Sí Emma, es tu turno Hueso rojo, como Ryan Oh, hueso rojo Cuidado, el perro está dormido Allá voy ¿Verdad, Kate? Sí Tú puedes, Emma Igual lo tengo ¿El perro? Aquí está Ya, lo tienes, bien Kate, es tu turno, hay que reiniciar al perro Lo sé, lo lograste Lo logré Lo logré Acariciemos al perro A dormir Acariciemos al perro Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Kate, tienes tres huesos blancos Esperen, ahí están los tres Tú puedes, Kate Tal vez puedes tomarlos todos a la vez Oh, tiene uno Oh, tiene uno Bien Vamos, Kate Hasta ahora todos despertamos al perro Significa que hay un empate Bien, juguemos otra vez Vuelve a dormir A dormir, a dormir ¿A quién le toca? Es el turno de Ryan Un hueso amarillo Ya está Es súper fácil No es fácil Bien Fácil Mi turno Sí Emma buscará dos huesos amarillos Dos amarillos Uno, dos, tres Despertaste al perro, Emma Despertaste al perrito Puedo dormir, perrito ¿Puedo volverlo a hacer o no? Después de Kate Esto se ha sentado mi hueso Vuelve a la cama Kate también debe tomar dos amarillos Tú puedes, Kate Cuidado Cuidado Lo hiciste Muy bien Uno ¿Y si me muerde? ¿Qué pasa si me muerde? Ah, lo sé ¿Lo hiciste? ¡Kate! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Chocé sus cinco! ¿Es mi turno? Ay, 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 ay Es el turno de Ryan Bien, ¿qué te salió, Ryan? ¡Súper fácil! Dos huesos amarillos ¿Dos huesos amarillos? Nos quedaremos sin amarillos Ryan, con cuidado Fácil, 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 fácil Súper, súper fácil ¡Súper fácil! ¡Bien! ¡Qué fácil! ¡Sí! ¡Bien! ¡Buen trabajo, Ryan! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¿Es más tu turno? Un hueso amarillo ¡Fácil! Son muchos amarillos Sí, nos quedaremos sin amarillos Solo quiero que... Oye, no saqué nada No pude, mami Está bien Volverá a dormirse y tomarás el hueso ¿A dormir? Adelante, Emma Lo haremos Te ayudaremos a conseguir el amarillo Y ya están ¡Buen trabajo! ¡Alargaste! Fácil Muy fácil ¡Miren! Ese es su hueso ¡Oh! Come, 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 come ¡Come! Chicos ¿A qué seguir jugando? Vamos a jugar Es mi turno Elige uno ¡Oh! Un amarillo ¡Oh! Un amarillo ¡Cuidado! No, 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 no Eso nunca pasó, ¿verdad? Sí, lo bajaré Sí, eso no sucedió Sí Bien, chicos Ahora es mi turno Voy a... ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es muy! ¡Sí! Va a ser difícil ¿Puedes hacerlo? Espero ganar Es muy difícil Ryan, concéntrate Sí, volvió a caer Se cayó Volvió a caer allí Bien, uno ¿Puedo leer tu mano? ¡Oye! Bien, tengo otro Uh, Ryan tiene dos Bien Sí, sí, sí Ven conmigo ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien trabajo, Ryan! ¡Fácil! Me toca ahora Bien, le toca a Emma Tengo dos Dos amarillos para Emma ¿Será que puedo voltearlo? Por supuesto Pero no importa si despierta Acabo de empezar Sí, claro Sí Bien, lo calmaré Tranquilo Vete a la cama No despiertes Vete a dormir ¡Oh! Emma tiene una amarilla ¿Una más? Esperen, ¿ya terminó? ¡Casi! Estuvo cerca ¡Ah! No, no, no No pasó nada No pasó nada Nunca pasó Nunca pasó ¡Vamos, Emma! ¡Tú puedes! ¡Son dos! ¡Miren, está flotando! ¡Flotando! ¡Ah! ¿Puedo intentarlo? Sí Bien, mami lo intentará ¡Ah! Dos azules Bien Mami, mami, cuidado Lo sé ¿Puede despertar? Oigan, despierten al perro No, no despiertes al perro ¿Qué haces? ¡No lo despierten! ¡Oh, bien! Tengo uno azul Estoy haciendo ruido ¡No, basta! Bien ¡Ja, ja! Tengo dos azules ¿Qué? Ella va a perder Tres huesos blancos Tres blancos Buena suerte ¿Puedes? Es difícil ¡Ah! No pasó, no pasó No pasó, no pasó No pasó Trabajo en equipo Trabajo en equipo, Kate No pasó nada ¿Sí? Sí, nunca pasó Sí, ahí está el primero Primer intento Primer intento Primer intento Eso es Esta vez fue el primer intento Uno blanco más No pasó, no pasó Este fue el primer intento El primer intento El primer intento ¿Qué puede hacerlo? Sí, primer intento Primer intento Primer intento Primero, 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 primero Primer intento Primer intento Primer intento ¡Ay! Que no vuela, que no vuela No dejes que vuela Primer intento No dejes que vuela Es el primer intento Esperen, ¿ya terminó? ¿Eh? Está en la boca Primer intento Primer intento Gracias por ver nuestro video Adiós Adiós ¡Gracias!